No es fácil, ante esta situación no es fácil, hay un grado de desesperación. Pues aquí me tienen súper triste. Es una enfermedad que hay un punto en tu vida en que se desarrolla. Ya les compartí algo que me duele en el alma. Laura Flores pasa por un momento realmente muy complicado en su vida, ya que su esposo, Matthew Flangnery, está hospitalizado debido a una rara enfermedad que afecta su sistema inmunológico. Matthew es mi presente y yo sé que va a ser mi futuro. Fue justamente en una entrevista con el programa Ventaneando donde Laura Flores, al borde del llanto, dio algunos detalles del estado de salud de su esposo con quien ella está casada desde hace más de tres años. Matthew siempre va a estar en mi alma, en mi vida, en mi corazón. Y es que la famosa estuvo explicando que su esposo tiene una difícil enfermedad, lo que provoca que sus defensas no sean suficientes para proteger su cuerpo de infecciones u otros padecimientos. Mi esposo está súper enfermo, no está bien de salud. Y es que bajo ese contexto, la protagonista de Piel de Otoño estuvo contando entonces que la hospitalización de su pareja se debió a una insuficiencia pancreática y un inconveniente con el duodeno. Ha ido a parar al hospital en varias ocasiones, esta no es la primera vez. Y a pesar que desde algún tiempo atrás Matthew ya ha atravesado por diversos percances de salud, hoy por hoy la famosa actriz estuvo confesando que en esta ocasión su cónyuge está en riesgo. Finalmente, Laura Flores también mencionó que esta situación la ha afectado muchísimo, pero que ella trata de mantenerse fuerte por su esposo, porque él la necesita en estos momentos. Y es que Laura Flores asegura que ella ha encontrado en Matthew una pareja ideal, una pareja que además se ha convertido también en un padre para sus hijos, y por esa razón ella teme que le suceda algo peor. Sin embargo, las malas noticias no son solo esas, sino que también Laura Flores agregó que la situación que atraviesan ahora es mucho más complicada, ya que su esposo tiene una insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática y también un inconveniente en el duodeno. Y es que la actriz también estuvo asegurando que Matthew es finalmente un hombre bueno que ha llegado a su vida, y que por primera vez siente que está con un hombre que realmente vale la pena, y por esa razón no lo quiere perder. Así que está poniendo todas sus fuerzas para estar allí para él porque él la necesita, y esperando que Dios le haga el milagro de darle muchos años al lado de su esposo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.